bienvenidos a entre panas en esta ocasión en nuestra sección metiendo el triple pero no antes dejar de recordarle que por favor se suscriban a nuestro canal que activen la campanita así se mantienen notificados de todo el contenido que vamos subiendo que no olviden dar like comentarnos para nosotros es muy importante leer sus comentarios y compartir el vídeo con sus amigos que horizon tu sesión favorita metiendo el triple así es más vamos al mambo vamos al mambo que es mucha información bueno las informaciones que le traemos hoy es que las lesiones en la nba son el verdadero mvp una temporada llena de lesiones le vamos a dar una lista de los lesionados por equipo y vamos a ir haciendo algunos comentarios de cómo ese jugador quizás se falte en el equipo cómo impacta en el equipo y lo mal que se ve el equipo o la o la carencia del aporte de ese jugador lesionado empieza tú que horizon bueno primero tenemos a los atlanta hoops con la lesión de clínica pela y try yo la más reciente es la detrás yo y se espera que solamente sea al momento de dos a tres semanas pero ya dado los cercanos que están los playoff eso afectaría directamente al equipo pero lo que queda allá del equipo para una posible clasificatoria bueno imagínate estamos hablando de dos estrellas de ese equipo clínica pela el centro aporta en rebote aporta en defensa y claro también en ofensiva y try y john el armador el alma de ese equipo vamos a decir que es el alma principal de ese equipo y su ofensiva explosiva también está boston boston celtics tiene la lesión de jalen brown lesionado del hombro otra gran estrella otra gran estrella que le hace falta a los celtics y que su aporte evidentemente en el equipo estaría haciendo falta y este año la la carencia de un jugador más y más relevante que todo lo boston celtic fue al señor kemba pero en cuanto a jelen brown es algo cuestionable muy probablemente lo estaremos viendo en los próximos partidos ya jugando continúa tenemos a los cruclin net aquí hay que tener ojo aquí porque el estado aquí es un poco grande mira tenemos a nicolas claxon tenemos a rey y perry tenemos a kevin durán a chinesa tenemos a james harden a tyler johnson y por último a spencer dingüity el último mencionado ya está para el año próximo fuera la temporada o lo que resta de temporada sí lamentable sí bueno en ese sentido la carencia de kevin durán y james harden como armador de ese equipo da un espaldarazo realmente a de forma negativa a los ruclin net pero hay un dicho que dice que por ahí que para salvarse uno tiene que joderse otro eso le da un gran malen de un buen posicionamiento a filadelfia 76 en a milwaukee box y en menor porción a boston celtic mira y los los aportes de james harden que yo creo que no cabe duda verdad no caben duda estaría regresando quizás para el 11 de mayo imagina imagínate james harden lo tienen cuestionable probablemente dicen que para playoff habría que ver el alma de ese equipo el alma secreta es kevin durán pero es indudable pensar que si james harden llevando la campana de lo que son las asistencias y creando el espacio de ese equipo es sucio difícil para contrarrestar con con una defensa como la que actualmente tiene y la del que a 76 el o milwaukee box repito difiero tengo mis reservas en cuanto a boston y con philadelphia y milwaukee box realmente aunque tienen un gran potencial son equipos que de verdad en los playoff han dejado mucho que pensar bueno también tenemos el equipo de charlotte holmes aquí en la lista de lesionados tienen a nate darling a golden highward malik mon y la melo ball la melo ball quien se perfilaba que sería el ganador del rookie del año y tiene una y al final terminó lesionándose de la muñeca sí aquí hay dos lesiones relevantes recuerdo que se criticó mucho a gordon hayward en el equipo de boston selfish y se criticó mucho a michael jordan por la adquisición de tan tan cara de este jugador que no no había dado pie con bola en boston al igual que carl irme recapitulo voy a decir lo que yo pienso de boston selfish no quiero irme sin hacer esa aclaración el principal problema que creo y entiendo que tiene boston selfish es un problema de liderazgo cuando estaba carl irving a la hora de la verdad a la hora del campanazo a la hora del tiro la querían tirar todos todo el mundo sabiendo abiertamente que el hombre de ese equipo era carl irving acusando acusando incluso a carl irving de ser un mal compañero algo que al final esa teoría se ha caído porque en brooklyn nets ha demostrado que él puede adaptarse a otras estrellas sí claro y él se adaptó a jugar con lebron james lebron james consume muchísimo tiempo con la pelota y ellos hicieron buena química yo sí donde puedo donde yo puedo criticar a carl irving es el manejo que tiene de las palabras que dice que a veces no son muy diplomática y crea un conflicto pero él no está diciendo una mentira la mira la realidad de lo que dijo carl irving es tan palpable que solamente tenemos que ver a los boston selfish actualmente todavía hay nadie sabe quién es líder entonces en un equipo donde todo el mundo la quiera tirar y donde todo el mundo entienda que es número uno y nadie es número dos o número tres honestamente yo tengo mis reservas fuertes yo de mi parte creo que el líder el liderazgo de ese equipo debería asumir lo tatú el asunto que son todos jóvenes y todos piensan en sus números personales en su desarrollo personal volviendo con charlotte puedo decir un ejemplo para mí en lo personal colton highward no ha vuelto a ser el mismo después de aquella lesión que tuvo en Utah Jazz antes de pasar a los Celtics yo creo que esa lesión en el tendón de Aquiles verdad no lo no le ha permitido volver a ser el mismo jugador y lo que él proyectaba que iba a llegar a ser en la NBA quizás por eso también se le ha criticado a Michael Jordan la adquisición de este jugador de de una con por una manera tan costosa sino con Gordon igual recuerda que fue una una rotura de tobillo pero independientemente de aunque él ya no es el mismo jugador él ha él ha provocado algo muy grande en charlotte y tiene un promedio muy alto cosa que nunca se vio en boston por lo que creo que 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 ha sido por lo que te comenté anteriormente pero también la sorpresa de este año ha sido la melo ball un muchacho que realmente se se proyectaba más marketing que ejecución dentro de la cancha y al final el muchacho ha ha tenido el resultado esperado Michael Jordan tanto con igual como con la melo ball creo que han hecho una buena adquisición y para el año próximo creo que con ese pequeño núcleo que han formado podrían conseguir otra pieza relevante si él se proyectaba más marketing por el asunto de su papá como su papá mercadea a sus hijos entiende como mercadeo a la melo si el papá lo proyecta como que son lo mejor de lo mejor y al final en el papel si al final lo que se esperaba de de su hermano no no cuando estaba en lakers no fue un poco decepcionante al final terminaron cambiando pero la melo ball ha demostrado que si tiene basquebol es un armador natural si lo que pasa es que se le dio demasiado hype si no sólo hubiese dado tanto hype yo creo yo creo que hubiese sido un jugador mucho más relevante la consideración de la percepción del público tenemos a los denver naguets por otro lado con la lesión de monte morris y llamar morray la de llamar morray si es un poco delicada porque tú entiendes que es entendemos que es un factor x en el equipo de los denver naguets sin embargo la combinación con jockey si exactamente pero sin por la carencia de llamar morray actualmente denver naguets estaba 4-0 el día de ayer hubo ya un desempate por la victoria de los golden state pero no se le puede quitar el mérito de que los denver naguets se han desenvolvido muy bien sin llamar morray bueno los aportes de llamar morray no se pueden ocultar además como te dije la duela que hace con el jockey verdad que está perfilado y se está mencionando para mvp pero los aportes que podría hacerle morray con su velocidad y su buen tiro verdad su buena ofensiva a los denver tampoco cabe duda por otro lado tenemos los golden state warriors joel que lo que antes de pasar a ahora quiero hacer un pequeño comentario con los denver naguets porque uno cuantos usuarios ya que me están llorando qué pasó no que cogen el pañuelo comienzan con la lloradera con la excusa ya me están diciendo que los denver naguets que espérate que mira yo entiendo que la lección de llamar morray es muy relevante sin embargo yo no quiero que eso sea un factor de excusa a la hora de los playoff porque todos los años yo tengo seis años viendo a denver naguets tú sabes como denver naguets el jabón en el sancocho espérate esperando como si un jabón en el sancocho van a acabar en los comentarios oye que me acaben que yo lo que está diciendo lo puedo probar un jabón en el sancocho claro tengo que justificar clipper no dio la talla lamentablemente el año pasado por una cuestión de cohesión de equipo pero a nivel de marketing y a nivel de lo que nosotros como usuarios esperábamos era una 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 supuesto un supuesto juego entre los lakers y los clippers y el jabón en el sancocho de los denver nos dañó eso para al final hacer lo que siempre hacen nada nada que dar bueno pero tú no crees que si ellos llegan ahí es por algo bueno yo que al final se caigan yo creo que ellos al igual que la conformación de golden state de dos mil once a dos mil catorce tienen la proyección ellos lo que no han sabido dar el palo yo no quiero no quiero que me digan hater al jockey yo lo tengo solo en el mvp lo tengo solo porque ese equipo se llama jockey yo lo tengo solo en el mvp sin embargo a la hora de los playoff lamentablemente ellos y utah ya me han dejado demasiado de que hablar bueno esa es tu opinión seguimos de golden state warriors su lista de lesionados este es un hospital si no tenemos a damion lee tenemos a juan toscano anderson pero ya en el día de ayer había regresado ese habría que removerlo de la lista pero hay que hacer una observación ahí en el día de ayer el chocó con kevin looney en el juego contra denver y salió meneando la cabeza y de manera preocupante para todo para los dog nation pensamos todo que bueno una con una conmoción cerebral era lo posible porque se había salvaguardado su salud se le había restringido los juegos por el golpe fuerte que se había dado en el cráneo en su cabeza en el día de ayer al chocar con looney se llevó hacia hacia atrás se le examinó y al parecer está todo bien ya le está está activo verdad james weissman el novato también está eric pachal y por supuesto clay thompson y esa clave clay thompson yo te voy a decir algo yo el yo lo de lo de cabo looney ese ni hace ni deja que el otro haga yo mira de verdad cada vez que yo veo a looney con la lengua afuera y secándose los jugadores con el polo che mira a mí eso me me prende ese hombre yo no sé realmente lo que él está haciendo en ese equipo aparte de escuchar y chocar con tocano que está haciendo que está haciendo el juego bueno si fue ahí una una mala comunicación los dos iban por el balón son errores que pasan en el juego sí bueno y ya por último para terminar con golden state hay que destacar que golden state tiene mucha persona afuera relevante tenemos a james weissman que ya está para el año para el año próximo eric pascal que hace un trabajo tremendo y por último ese marical de campo que es clay thompson un complemento total de steven carey sin embargo yo no la dupla la dupla yo lo que no veo de golden son las excusas que no ves no veo las excusas se está jugando ellos lo están intentando en los últimos partidos evidentemente no sólo por los récords de curry que hay que decir bastante bueno tenemos que hacer una una parte nada más hablando de curry y esta temporada pero no sólo por lo por el hecho de la forma en que curry está jugando yo siento que el equipo está más compenetrado tienen mejor comunicación a nivel de defensa también están apretando sí sí y el resultado se está viendo porque están ganando algunos algunos partidos tenían cuántos partidos ganados en línea creo que cuatro perdieron contra contra de ser contra los wizzards y ya ganaron anoche de nuevo contra denver o sea que se ve que el equipo está jugando mucho mejor sí y al equipo que sale jugar bien porque como bien tú sabes el año próximo cuando acabe esta nba va a comenzar la agencia de cambio nueva vez y los jugadores más proyectados a quererse mudar para otro equipo si ven el récord que pueda tener lo pueden ver como una buena opción para luchar por un título en cuanto a los ángeles clíper tenemos a rayos rondo pero eso es una decisión previa del partido no es nada relevante tenemos a kawaii lena al cual se le dio una semana más a jay scrook a patrick beverly y por último a search y vaca lo de vaca me me es una cuestión de la espalda sencillo pero tú sabes que la cuestión de la espalda a veces son un poco delicadas pero se entiende que va a estar mucho antes ya de los playoff disponibles pero ahí hay grandes nombres también sí claro claro hay grandes nombres en esa dirección que eso el desempeño de los ángeles clíper se puede ver muy afectado y más entrando uno playoff si no tiene estas armas disponibles patrick beverly en la defensa definitivamente va a hacer falta y vaca en la defensa y capturando rebote y ni hablar de leonard verdad y hablar de leonard que se supone que es la la punta de la flecha del equipo y pero la la buena noticia de eso es que para unos playoff ya todos estarán en la cancha así que no es de mucho preocupar si cabe resaltar que están como la arepa con el fuego por arriba y por abajo y sin sonar mucho con la incursión de rondo el equipo mejorado muchísimo 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 de tener la pelota en la mano tanto a por george como a kawaii lena bueno por otro lado tenemos entonces a los laguneros los ángeles lakers otro hospital otro hospital así mismo es dennis roder mal kiff morris mal gasol andre dromo lebron james jared dudley y el último bueno pero ya está activo era anthony davis pero ya ya está tomando unos minutos aunque medio controlado todavía verdad porque hay que cuidar ese tendón eso para mí eso es muy preocupante el asunto del tendón aquí le más por su tamaño y por su peso sí en cuanto a los ángeles lakers yo creo que su dirigente debe de ser tomado en cuenta para el manager del año porque sin la presencia de lebron james el rey sin la presencia de anthony davis ese equipo se ha mantenido realmente a la guardia de una de una buena posición a los playoff y entiendo que ya el proceso de rutina el señor anthony davis entró con unos minutos restringidos lo vi haciendo unos cuantos altos como de la emoción y eso pero considero que se debe de cuidar un poquito más por el peso y la contextura que él tiene aparte de que no sé si no está te viene un poquito más gordito y nada ya los próximos juguetarían lebron james el rey y ya contar con ellos para unos playoff bueno así vamos vamos a ver qué cómo 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 va evolucionando verdad el juego de anthony davis lo de lo del poquito de sobrepeso acuérdate que estaba sentado no estaba haciendo ejercicio no estaba forzando viendo empanada y sin forzar ese pie tú sabes tranquilo continúa con el siguiente continúa nos movemos al este con miami y aquí tenemos a andré guadala una banca realmente relevante luego de unos playoff por la experiencia que él tiene pero hay un caso que sí preocupa más que es el de víctor oladí un equipo que todavía sigue fuera está pendiente a entrar el 26 de abril cabe destacar que víctor oladí por le ha dado un hilo de 180 grados equipo y que con la presencia de este señor en unos playoff hay que comérselo con pique bueno sí un armador verdad versátil un armador de muchas armas y le quita le quita realmente mucho peso a a su super estrella se me fue el nombre de estos muchachos el alma de de miami hit sí sí que estaba en chicago estaba leyendo algo aquí me agarraste me agarraste ahí medio medio desprevenido pero hablan de jimmy butter jimmy butter le quita oye me le quita una una presión enorme descargar totalmente con la ofensiva y con la defensa de ese juego la mira hay incursiones a equipo que la gente la 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 quizá por una cuestión de marketing no 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 se ha visto reflejada en los medios pero lo que es rondo en clíper holadipo en miami y la nueva adquisición de los number nuggles de aaron gordon hacen óyeme una hacen una diferencia tremenda porque que quitan un peso tremendo de la super estrella que llevan esos equipos eso es correcto bueno por último tenemos a los músicos al uta jazz que en lesión de en cuestión de lesiones en su lista de lesionados solo tienen a donovan mitchell lesionado del tobillo si donovan mitchell se espera que regrese tres juegos antes de los playoff cabe destacar que si hay un equipo que cuenta totalmente de su colectivo es uta jazz voy a decir lo mismo que dije con los denver son equipos que yo veo que están jugando muy bien están muy bien posicionados pero lamentablemente en mi humilde opinión hasta que yo no vea a esos equipos en unas finales de conferencia yo me abstengo de darle el mérito que se merece bueno debería darle el voto de confianza porque el uta jazz está jugando esta temporada de una manera increíble es un equipo que está compenetrado un equipo que cada quien conoce su rol sabe posicionarse bien en cancha y bueno gobel está haciendo un excelente trabajo haciendo lo que le corresponde verdad y a pesar de tener a donovan mitchell en su lista de lesión en la banca es un equipo que no ha bajado tanta calidad sí que los aportes de mitchell son necesarios ofensivamente pero aún así aún así el uta jazz está jugando de una manera verdad a alto nivel sí yo mi voto de confianza sin duda alguna se la doy a los dos equipos de hecho repito tengo al nicola y yo solito en el mvp ahora para yo validar eso tengo que verlo jugando en unas finales por ejemplo el lebrón se me puede quedar en los playoff y yo voy a seguir viendo al rey grande porque ya él me lo ha demostrado muchas veces pero no sé si tú me entiendes lo que te digo hasta que yo no vea que eso de equipo yo lo vea realmente en unas finales aunque pierdan yo no voy a darle ese 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 pound que yo se merece bueno para ir terminando que tú dices e informa del comentario del tweet del señor KD Kevin Durant la chivosa sí primero dino de qué se trata y después lo comentamos brevemente porque ya estamos medio cortos de tiempo bueno tengo el tweet por aquí un chico de las redes en twitter escribió Kevin Durant fue mejor que Steph Curry en estos en estos dos años todo el mundo lo sabe eh Kerry no intentes engañarle necesitó de Trump y tres soletar para hacer el trabajo eso firma el usuario lo chistoso de esto es que Kevin Durant le da un like entonces ahí es que comienza la controversia no sé si fue para llamar la atención porque eso puede pasar de hecho él pudo haberle atraterado a Curry decirle mira voy a hacer esto para crear una parafernal uno nunca sabe pero basado en lo que sí podemos eh opinar porque es lo palpable lo probatorio fue que le dio el like eh sí podemos decir o en mi caso eh a juicio personal lo digo que es una falta de respeto de Kevin Durant y portarse como una dueña chismosa porque eh si hay algo que Kevin Durant debe de ser desagradecido y sabe muy bien y no quiero que me malinterpreten para mí Kevin Durant es el mejor jugador actual de la NBA sin embargo yo no tengo que por eso eh dejar de quitársela cuando cuando no se la merece y fue un comentario muy desacertado y de muy chismosa de barrio hacia Stephen Curry que ha sido su hermano y lo único que ha hecho es engrandecer su carrera mira te voy a decir algo al respecto desde mi punto de vista déjame tratar de abarcar unas cuantas cosas lo primero lo primero Curry llamó a un a un programa de podcast y dijo bueno que si lo que hace falta es que él eh gane un MVP pues él va a trabajar para un MVP y lo está demostrando a pesar del récord que tienen los Warriors él está demostrando de qué está hecho y yo creo que él se merece estar en la conversación en la ponderación para los periodistas de ser MVP a pesar del récord del equipo eh pocos están jugando a ese nivel actualmente con respecto a Durant y su declaración porque Durant dice que verdad yo no digo que Curry sea mejor jugador que Durant pero si digo que Curry fue campeón sin Durant pero Durant no ha sido campeón sin Curry y ha tenido mejor carrera ha tenido mejor carrera eso no se puede discutir eso me recuerda eso me recuerda algo de unas declaraciones que hizo Michael Jordan pero referéndose a algo que había contestado Cody Pippen una vez donde le preguntaron Pippen que tú sientes que tú nunca fuiste campeón sin Jordan y él respondió habría que preguntarle a Michael Jordan también porque él nunca pudo ser campeón sin mí un tiempo después Jordan afirmó le dio fuerza a ese comentario que a esa respuesta verdad que dio Cody Pippen a los periodistas porque Jordan también respondió lo mismo diciendo cuando hablen de Michael Jordan y de sus seis campeonatos hay que mencionar a Cody Pippen sin duda el mejor compañero que yo pude tener o sea se la dio no entiendo por qué a Kevin Durant se le hace difícil dársela a Curry Curry fue campeón sin ti caballero Curry fue campeón sin ti y eliminando tu equipo da un tras uno y con un triple asesino de media cancha algo para recordar algo icónico un triple icónico para eliminar a OKC yéndosele encima por uno faltando poco en el clutch te mató y tú ¿qué hiciste? lo que hiciste fue cuando terminó tu contrato viniste donde Curry y te dio dos campeonatos yo creo que por prudencia ¿verdad? él debería manejarse mejor aunque él lo están acusando mucho lo están acusando mucho últimamente de que él se ha convertido en un jugador que está muy pendiente al Twitter a que comenta demasiado en Twitter sin embargo Stephen Curry dijo yo soy adicto al Twitter pero se le ve poco haciendo este tipo de comentarios o creando esta controversia imagínate como él ha estado todo otro partido lesionado yo no creo que tenga muchas cosas con que entretenerse bueno que se mantenga leyendo bueno sí pero ajá esa es su forma pero mira en cuanto a lo de Corey Pippen y lo de Michael Jordan en el mismo contexto de Curry y de Durant yo creo que son cosas que no van de la mano porque Jordan fue un suplemento de su equipo o sea Jordan era el alma de ese equipo y Pippen fue un complemento de Jordan ahora cuando nosotros hablamos de Curry y de Durant yo estamos hablando de dos almas que son los dos son 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 en igual de condiciones o sea ahí no hay un complemento y un suplemento hay dos suplementos que con la inteligencia que tiene Curry hizo que pudieran compaginar y Kevin Durant entendió eso no sé si tú recuerdas cuando Kevin Durant se unió a los Gordon State los primeros juegos hubo un un lapso en el que Curry se cohibía de hacer ciertas cosas hasta que Durant le dijo no espérate aquí el hombre eres tú o sea tú eres que alma todo y yo me debo a lo que tú hagas Kevin Durant entendió porque teniendo a Russell Westbrook que mejor atleta que Curry como quiera que tú lo quieras comparar no tiene la inteligencia que tiene Curry y eso se vio reflejado en los dos anillos que consiguió Kevin Durant jugando con Stephen Curry entonces ya para terminar entiendo que Kevin Durant debió ser un poco más agradecido y no dar un like tan tan deplorable a eso bueno yo entiendo que él debe orar mucho de que quizás los jugadores no ganan este año pero si Curry se hace de otro anillo sin Kevin Durant le van a pesar mucho ese like le va a pesar el resto de su carrera si Curry logra oíganme bien hacerse de otro anillo por ejemplo temporada 21 a 22 que uno no sabe tiene mucho talento joven ahí vamos a ver también que adquieren cuando se abra la agencia libre porque definitivamente los Warriors son un equipo de batalla y lo están demostrando incluso en la posición que están ahora mismo no dejan de pelear entonces si los Warriors llegan a hacerse de otro anillo liderando Curry le va a caer un balde de agua fría a Kevin Durant en el alma eso fue todo señores esto es metiendo el triple les recuerdo que por favor se suscriban a nuestro canal activen la campanita para que se mantengan al tanto de todo el contenido que subimos día tras día den like comenten por favor y sobre todo compartan el contenido para que nos ayuden a seguir creciendo en nuestra comunidad Curry son gracias y hasta la próxima gracias buenas